¡Fanáticos! Este encuentro está pactado, aún ha caído 10 minutos de duración, pesando 230 libras de Bayamón, Huracán, Castillo, Hijo. Y con un peso de 275 libras, Stan Hansen. Ha apoderado el general Barrabás, árbitro Ricky Vargas Beníquez. Bueno, el encuentro la anunció ya, el compañero del libro, la campana, y ahí están, Stan Hansen y Huracán, Castillo, Junior, para vérsela en este encuentro que estamos viendo a continuación. ¡Faní, y este luchador, este luchador Stan Hansen, y yo acabo de regresar de Japón, déjame decirte que Stan Hansen es el dueño absoluto con Bruiser Brody, son los dueños absolutos del oriente, son los luchadores más temibles, y han conquistado todo Asia, y te digo una cosa, son tipos peligrosos. Han mandado a luchadores en todas partes al hospital, es peligrosísimo, especialmente este Stan Hansen. Así que son los monarcas ellos, Bruiser Brody y Stan Hansen. Le gusta lastimar, le gusta lastimar, le gusta hacer daño, y Barrabás le ha dado instrucciones para que la siga lastimando a gente. ¡Mira cómo se lanza, se ve acá, Castillo, Junior! Efectivamente, lo lanzó fuera el cuadernátero Stan Hansen con Huracán, Castillo, Junior, ahí va, tirando ahora contra la esquina del cuadernátero, fuera del mismo, están los dos, Stan Hansen con Huracán, Castillo, Junior. Ahí va el Castillo por la espalda con la derecha, ahí viene, y lo metió la cañona dentro del cuadernátero. Son más de 300 libras, un rubazo de siete suelas. Golpe al pecho, y ahí está tomando por el brazo izquierdo, va, saca de cuerdas contra él, rubazo invertido, y se pone Huracán, Castillo, Junior. ¡Qué impresionante, Stan Hansen! Dijeron en una entrevista para Japón, que la promesa que ellos hacían era que iban a terminar en Puerto Rico con todos los ídolos, especialmente con Carlitos Colón, y lo publicaron, lo dijeron en el programa de lucha de Japón, en el periódico de lucha y en la revista de allá, que su misión es acabar con Carlitos Colón, y van a dejar a Puerto Rico sin su luchador favorito. Ahí, ahora se desquitó, ¿no viste eso? ¿Cómo se desquitó? No se puede parar, Stan Hansen, es demasiado, la fortaleza aplica. Mira este suplidor aquí, ahí va la suplidora contra Huracán, Castillo, parece que va a hacer todo eso. Ahí lo está cubriendo, está desembocando la victoria. Mira cómo lo levantó por los cabellos, Padillo. Lo levantó ahora. Qué sádico. Para seguir castigando, Líber saca de cuerda contra Huracán, Castillo, y manchete de mierda que le atraviesa el pecho. Se fija con qué agilidad mueve su cuerpo, cómo le gusta castigar. Barrabás ha encontrado a una maquinaria entre este hombre y el... Saca de cuerda ahora, ahí va el brazo vaquero contra él. Ahí está, cubriendo uno, dos y tres. La victoria la obtiene inmediatamente, Stan Hansen. Ha sido derrotado Huracán, Castillo y yo. Impresionante. Y Barrabás entra al cuadrilátero a celebrar la victoria de su representado, mis amigos. Esa es la lucha que hemos visto a continuación y vamos a tener de inmediato otra lucha también. Padillo, todavía estamos emocionados, Padillo. Esa lucha enjaulada. Te fijaste la manera que el Invader guió al triunfo a Joseph Bolli. Esos consejos, esos consejos animaron al muchacho. Lo que no tenía experiencia de luchar en la jaula lo ayudó en todo momento. Y quiero decirle a todas las fanaticadas, pese a que el Invader recibió esa cortadura fuerte, merece el aplauso de todos nosotros porque ayudó en la victoria. Fue un buen coach en todo momento. Fue un buen coach en todo momento.